¿Qué es el riesgo de la feria? ¿Qué es el riesgo de la feria? ¿Qué es el riesgo de la feria? Pues de alguna forma salió de lo que esperábamos. A veces hay eventos que de alguna forma funcionan como uno quisiera a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Es un ejemplo de la expoagrícola. Cuando inició la expoagrícola, pues no es el éxito que tiene después en esta ocasión que son 15 años. Entonces, lo importante es que también aparte de estos eventos que son importantes para que la gente venda, traemos proyectos importantes que estábamos viendo con la Comisión de Desarrollo Económico. Que en próximas fechas vamos a manejar ya una área de financiamiento parecido al fojal, con una entidad financiera que nos va a apoyar y vamos a dar créditos a micro, pequeño y medianos empresarios. Con tres productos diferentes, que es lo que se pretende, que son créditos para agrícola, lo que es comercio y servicios y pueden ser hasta un millón de pesos. Entonces, eso es lo importante en la reactivación económica y también comentarles que estamos desarrollando un sistema de información de Zapotlán económico. O sea, el sistema de información económico de Zapotlán y que en próximas fechas, pues ya vamos a darlo a conocer. Sí, esos son los eventos, principalmente los que son económicos. Algunos otros eventos, como puede ser cuestión de artesanos, se puede ver otras sedes, José Rolón, Escuela de la Música. Y muchos de ellos también pueden ser en coparticipación, como decir, empresarios, gobierno municipal, invitar pues a la sociedad civil y a los organismos. Sí, sobre la pista de hielo que no cumplió con las expectativas de muchos ciudadanos, que causó polémica de que era hielo, no era de hielo. Sí, miren, ese tema, hace cuenta, causó polémica porque en su momento, pues es una pista sintética tal cual se comentó. Esperamos, si los empresarios deciden volverla a traer, pues que con más tiempo, por obvias razones que tú ya conoces, manejarlo con más tiempo y que aparten una pista de hielo que sea de hielo. Aunque gaste más agua, más luz, más cosas, dependiendo si se dan esas cosas o se pueden dar otras diferentes, un circo, otro tipo de concepto que ayude a jalar gente a la feria navideña. Entonces, a grandes rasgos, considera que le fue bien a la feria. Bien en el concepto, o sea, se puede decir que muchos de los participantes salieron de alguna manera con los gastos, que también hubo una pérdida total, pues grande. Yo te pongo el ejemplo, Milton, en la feria de la tostada, tuvimos un poquito más de tiempo y es un evento de tres días, no es un mismo evento de más días. Por eso ya nuestro análisis y la autocrítica que nosotros nos hacemos como desarrollo turístico o económico, vamos a manejar un esquema diferente donde acortemos los días. Que probablemente no se tenga pista, no lo sabemos, pero todo depende del inversionista o de los empresarios que quieran participar con ella. Eso no importa.